Después de dos semanas retomamos los muestros de nuevo. Le agradecemos a Chema y a Mamen que nos han sacado con su embarcación. Pues soy Mamen. Me llamo Chema. Vamos a ir a la zona norte en un sitio donde el año pasado vimos ocho caballitos. Entonces bueno, vamos a ver cómo está la situación realmente en esa zona después de la mortalidad que hubo en octubre y bueno, a ver cómo ha afectado, si sigue habiendo allí población de caballitos o no, han desaparecido o a ver el estado en el que está. Entonces bueno, puede ser algo positivo o puede ser algo negativo cuando salgamos del muestreo. Vamos a ver, esperemos que sea positivo o que no os haya visto afectado demasiado. Entonces bueno, a ver si hay suerte y después os contamos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!